bien el señor les bendiga en esta ocasión hermanos como siempre tratamos de hacer un análisis del texto griego y este y esta ocasión vamos a hablar de romanos 8 1 es un texto que no sé por qué razón muy poco lo oigo predicar pero es un texto sumamente importante por qué razón bueno porque el apóstol pablo nos va a dar una seguridad una seguridad que tienen y deben tener los hijos de dios y que lamentablemente no todos tienen porque vamos a hablar en términos de salvación y la gran pregunta es qué tan segura nuestra salvación tenemos seguridad salvación en una ocasión le pregunté a un por cierto no 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 se me olvida llegó un testigo de jehová a supuestamente que evangelizar me le pregunté qué y qué seguridad me daba el de salvación y me dijo que ninguna que había que esperarse hasta el puro final para ver qué pasaba pues por supuesto el testigo entiende que para ser salvo lo que requiere ser testigo de jehová y entiende que la salvación depende del conocimiento eso realmente sí que es un problema porque una persona que acaba de convertirse al señor en cuestión de cinco o diez o diez días muere cuánto conocimiento poder adquirido entonces la salvación no dependería de la cantidad de conocimiento sino está dependiendo de otras de otras razones que es la que yo quiero ver en este versículo aparte de eso este versículo se le ha agregado hay una parte que tiene agregada y esa parte de alguna manera ha contribuido para que los cristianos no logren entender la seguridad que el apóstol pablo expresa de manera contundente en este versículo voy a leer rápidamente el versículo dice según la reina valera nos dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús tengo que aclarar que el verbo hay y están están elípticos que quiere decir que simplemente están de alguna manera suplidos donde existe un adhesivo y donde se supone y se entiende que debe ir ahí en este caso estos dos estos dos verbos copulativos de otra manera se nos haría bastante difícil entender el contenido que tenemos ahí vamos a ir por parte rápidamente pueden pueden es un adjetivo que va a determinar a la palabra catácrima nada va a determinar o ninguna va a determinar la palabra catácrima udis hace referencia a algo nada en absoluto descarta cualquier excepción nada es nada excluye categóricamente declarando como un hecho que no existe un solo ejemplo válido o sea está diciendo no hay ninguna condenación y cuando dice ninguna condenación es ninguna condenación eso es totalmente enfático bien eso es lo que está haciendo el adjetivo determinado o determinativo con el sustantivo catácrima que pronto inmediatamente lo vamos a analizar pero antes de eso viene una partícula que es ahora que es inferencial eso quiere decir que deduce que de ellos se deduce y cuando estamos hablando de una deducción de que se deduce algo es de lo anteriormente dicho y en la exclamación del apóstol pablo al final del del capítulo 7 cuando dice gracias sean dadas al señor jesucristo está partiendo entonces que a pesar del conflicto que él está viviendo en el capítulo 7 hay esperanza y seguridad en jesucristo de manera que entonces usted ahora ni catácrima tis en cristo hizo así dice textualmente el versículo en griego entonces ahora veamos este adverbio que tenemos aquí min y yo quiero a rápidamente aquí lo que soy lo que estoy mencionando pueden harán en carta climatis en cristo hizo este link es un adverbio de de tiempo ahora y es importante este adverbio que es ahora a que está modificando ahora si es un adverbio tendría que estar modificando a un a un verbo ahora pues ninguna condenación hay hay cuando le hacemos la pregunta ahora es ahora que no hay condenación no es después no es que se va a saber después el cristiano tiene seguridad hoy de saber si su seguridad es o sea si su salvación es segura o no es segura pero pablo dice que hoy ahora en este mismo momento hay seguridad de que no hay ninguna condenación porque la religión es experta en condicionar la salvación como pueden surgir las sectas o como han surgido las sectas como han proliferado las sectas la secta le ofrece el medio la posibilidad de salvarse y el único medio porque la secta se caracteriza en decirle a la gente somos los únicos fuera de nosotros no hay salvación fuera de nuestra organización no hay salvación porque somos los únicos que tenemos el conocimiento de dios como ya lo expliqué al principio como si el conocimiento fuera el que decidiera que una persona sea salva o no sea salva de ninguna manera entonces ahora en este primer momento ninguna ni una sola mira que pueden es una palabra es un adjetivo que está compuesto por qué significa no y en qué significa ese uno los dos están están en neutro ahora rápidamente catáclima qué significa catáclima y atención al sufijo a esta decidencia final más que nos va a indicar resultados o sea cuando está hablando de condenación se está refiriendo a algo en la en el que ha habido un proceso un juicio un proceso y se ha dictado una sentencia una sentencia de condenación lo que estoy diciendo es que se está dictando el castigo final lo que nosotros llamaríamos la condenación como cuando se condena a la persona le dice tienes cadena perpetua ese catáclima es decir cadena perpetua ese catáclima quiere decir sentencia de muerte esta catáclima quiere decir inyección letal está está indicando el resultado del juicio ha sido declarado culpable por tanto debe purgar la pena su castigo sea cárcel sea cadena perpetua sea en este caso muerte eterna pablo dice que no hay muerte eterna ninguna condenación pero vamos a ver sobre quiénes o en quiénes son los que no existe condenación y esta es la parte que la que la religión y las sectas religiosas no entienden qué es estar en cristo jesús esta parte no se entiende porque principalmente un testigo jehová que dice que el espíritu santo es una fuerza activa no tiene ningún tipo de revelación no tiene tipo ningún condenación de ninguna perdón ningún conocimiento de lo que aquí está pasando y qué está pasando con el cristiano no conocen identificación no conocen sustitución no conocen imputación no saben qué es estar en cristo que van a saber si el cristo que tiene en su cristo totalmente limitado de manera que catáclima se refiere al castigo después de la condena el resultado contrario del castigo la exacta frase de condena dictada bajo tras el debido proceso en el que se establece la culpabilidad el veredicto sentencia adversa eso literalmente lo que significa catáclima ese no hay condenación ninguna condenación ahora para los que están en cristo jesús y termino con esta frase en cristo jesús que significan cristo jesús una preposición locativa esfera evidente con el dativo cristo y su que indica estar en cristo es estar ligado con cristo unido con cristo injertado en cristo en la esfera de cristo nutrido por cristo desde un punto de vista legal y vital con él cuando conocen se nos dice que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado hijo eso es estar en cristo en el reino de su amado hijo y eso sólo puede suceder cuando el hombre se arrepiente y acepta jesucristo como único y suficiente salvador lo cual las sectas nunca lo hacen viví en el mormonismo cuando era niño mi madre era de esa religión de esa secta y a mí nunca me enseñaron que tenía que arrepentirme de mis pecados y aceptar a jesús en el corazón lo que me enseñaban era aceptar a jose smith como profeta y lo que hacen estos sectarios que tenemos ahorita y en las redes sociales que andan debatiendo y debatiendo con los cuales no voy a debatir porque primero que nada sería rebajarme de debatir con personas que no entienden la palabra de dios que solamente el hecho de decir que el espíritu es una fuerza activa están totalmente en oscuridad no pueden entender la escritura así que entonces les querido dejar hermanos este pasaje para que nos demos cuenta que si hay seguridad en cristo por ahí escuché un comentario como de burla porque se caracterizan estos testigos de jehová quien los ve tan educaditos con su corbatita ahí los vemos con su corbatita con su sombrerito con sus sombrillitas y sus bultitos ahí andan de casa en casa pero en la realidad ustedes se han dado cuenta lo que tienen en el corazón se burlan jajaja hacen mofa tratan mal a la gente etcétera etcétera de manera que entonces ese es el espíritu que a ellos les gobierna pero de qué sirve no tienen el espíritu de dios en el corazón que espíritu pueden tener una fuerza activa no tiene lo que tienen es el espíritu del anticristo para negar al mismo cristo será que no entienden el concepto de anticristo es el que niega cristo y el que está en contra de cristo negar la deidad de cristo es negar la médula del mensaje del evangelio la parte más maravillosa saber que dios nos visitó no mandó una criatura aquí el mismo descendió en la persona de jesucristo para revelarnos al dios verdadero